Música Los cursos de natación consisten en, paralelamente al curso escolar, trabajamos con niños y niñas desde la edad bebé inicial, matronatación, hasta edad adolescente e incluso con adultos también. Aprovechamos el curso escolar, el tiempo que dura el curso escolar para trabajar con ellos por las tardes e introducirle en el medio acuático, que consideramos que tiene bastantes beneficios, y hacerlo de una manera tanto de aprendizaje, de manera lúdica, como altos rendimientos si desean entrar dentro de una competición federada y demás. Música Actividades que tenemos son cursos de natación desde matronatación hasta trabajo con niños y niñas, trabajo con adolescentes, tenemos también triatlón, competición de natación federada. Música La filosofía es la que utiliza el centro, filosofía de adaptarnos al cliente, la demanda del cliente, hay muchos cursos de natación, muchos equipos de natación aquí en Córdoba que se dedican a alto rendimiento y lo que no queremos es enfocarnos solamente en eso, tratar de adaptarnos al cliente, tratar de ver qué demanda el cliente y por qué no va a esos sitios o por qué se viene de esos sitios y adaptarnos a eso, hacer una iniciación, ver cómo viene el niño o la niña, qué necesidades tiene, los miedos a los que se enfrentan, porque tenemos muchos niños y niñas con miedo, intentar enfocarlo de la mejor manera posible, readaptarlo e introducirlo dentro del medio acuático y que se divierta sobre todo eso, que lo pase bien, que conozca otro deporte, que no sea fuera de fútbol, baloncesto y demás y que experimente los beneficios que tiene el agua, que tiene el medio acuático. Música Durante el curso escolar tenemos cursos por la tarde, por la tarde de las 5 hasta las 8 de la tarde, tenemos para todas las edades, trabajo con adultos, tenemos también a partir de las 8 de la tarde y las 7 y cuarto, algunos días por la mañana y luego para los niños y niñas, como he dicho, por la tarde, viernes por la tarde y sábados por la mañana también. Eso durante el curso escolar, durante el verano trabajamos con intensivos, son cursos que duran una semana, todos los días y nada, tenemos durante el verano ahora, en este caso tenemos 9 semanas de intensivos y la gente contrata, eso es lo que, se va pagando por semana y se contrata a las que mucha gente se va afuera, entonces se adaptan a las vacaciones y a lo que ellos pueden y eso es lo que les ofrecemos. Trabajo en los cursos, en el caso del verano, los cursos que tenemos intensivos son por la mañana, a las 11 y media a las 12 y cuarto y por la tarde a las 6 y media a las 7 y cuarto. ¡Gracias! 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 La piscina exterior la utilizamos en el caso de los campamentos de verano, hay una modalidad que es natación y se usa tanto la interior como la exterior, la exterior es de una manera más lúdica y la interior introducimos dentro mucho de los niños de los campamentos, van a los intensivos y aparte pues introducimos eso, la piscina interior como medio de aprendizaje y la piscina exterior como medio lúdico. ¡Gracias!